Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos todos seamos cumpleaños feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unidos a tanta dicha y felicitarte a ti Lejos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando sufres tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de Pachín Gracias por ver el video Gracias por ver el video